... Uno de los acontecimientos que ha protagonizado la semana... ...ha sido la Feria Intour, que abrió sus puertas... ...por decimosexto año consecutivo... ...con toda la amplia oferta de turismo interior... ...que tenemos en Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera se encargaba de inaugurarla. Castilla y León como el museo más grande del mundo... ...y un museo que está vivo. En el marco de Intour, Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...ha presentado el plan de marketing turístico... ...que marcará la estrategia de promoción, comercialización... ...e internacionalización que se llevará a cabo... ...durante los dos próximos años. El plan de marketing contempla como objetivo fundamental... ...la consolidación de un fuerte posicionamiento nacional... ...como región con una identidad propia... ...con una variada y completa oferta... ...y como un destino de experiencias con un atractivo permanente. Su objetivo es buscar el mejor posicionamiento y la marca turística Castilla y León... ...para conseguir que cada vez sean más las personas que decidan visitar la comunidad... ...y quedarse a pasar unos días. Y donde el arte también se come. Hay un museo que no se mira, se vive. El museo más grande del mundo está vivo. Castilla y León es vida. Tras Monacatus llega Credo, la nueva muestra de las Edades del Hombre... ...que se celebrará en la localidad abulense de Arevalo. 90 piezas de arte sacro y la riqueza del entorno harán de Credo... ...un destino turístico inigualable en nuestra región. Andalucía, Asturias, Extremadura y Castilla y León... ...cuatro comunidades unidas bajo un mismo esfuerzo... ...el de convertir a la Ruta Vía de la Plata en un referente turístico internacional. La Junta de Castilla y León pone en marcha un plan de promoción de la Ruta de Isabel... ...un itinerario basado en los lugares y edificios históricos... ...que perviven desde ese próspero siglo XV. 290 expositores, 44.000 visitantes, 18.000 contactos comerciales... ...220 acuerdos idiomáticos, 14.400 reuniones de trabajo... ...y todo ello conseguido en cuatro días en la Feria Intur. Un balance positivo de una feria que ha conseguido atraer a visitantes y profesionales... ...con la variada oferta turística de Castilla y León. ¡Gracias! ¡Gracias!